Con CentroCart evolucionan tus deseos. CentroCart evoluciona con vos. ¡Bienvenido a tus sueños! Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Noelia Quintero, soy delegada del Nodo de Catamarca. Les cuento que este fin de semana, del 24 al 27, empieza el cuarto encuentro regional de Dramatiza Catamarca 2018. Yo soy, como le había comentado, delegada del Nodo de Catamarca, que es una chef de profesores de teatro a nivel nacional que surge en el año 2001. Invitamos a todos, del 24 al 27, que se va a realizar en la Escuela ESAE, que está ubicada en Casero Sur, precisamente en Maja, donde era la cárcel vieja. Allí el evento comienza desde el jueves de las 8 de la mañana hasta el domingo a las 12. Va a donde vamos a encontrar capacitaciones, momentos de reuniones, talleres, de la parte técnica y pedagógica, en la cual cada uno consiste en 8 horas. También van a haber espectáculos, más que toda la noche, con respecto a teatro. El jueves tenemos en el Teatro del Sur, los chicos de Cacholahueca. El viernes tenemos también en el Teatro del Sur, los chicos de Santiago del Estero. Y el sábado cerramos en el Hostel Chaicana con los chicos de Jujú. Así que lo esperamos en los espectáculos que es abierto a todo el público. Y a la capacitación, principalmente a los docentes y estudiantes de la parte de teatro y a aquellos que se quieren especificar en nuestras áreas. Es totalmente gratis la capacitación y las entradas a la noche salen 100 pesos o si no, 2 por 150. Que lo disfruten.